La música de los temerarios traspasaría fronteras y llegaría a países que el grupo jamás imaginaría. Los planes de la música de los temerarios los llevó a tener una extensa promesión a nivel internacional. Empresarios de Japón estaban muy interesados en llevarse a los temerarios y realizar un baile masivo en aquel país. También las disqueras estaban interesadas en editar su música, pero ahora en japonés. La música de los temerarios había traspasado fronteras y había llegado a países como Corea y España. Primeramente Gustavo Ángel tomaría el avión y viajaría a Japón y tomarse unos días de descanso. A su regreso, Adolfo Ángel y Verónica Castro tomarían sus maletas, viajarían a Japón también y se tomarían unos días de descanso. Aprovechando la estancia ahí, en ese país, Adolfo Ángel estaba muy interesado en conocer la industria de la música de ese país. A su regreso, Adolfo y Verónica Castro retomarían ambos sus carreras aquí en México y posteriormente Adolfo Ángel y Gustavo Ángel regresarían a Japón para aprender un poco más del idioma japonés. Los contratos con los empresarios y las disqueras allá en Japón no lograron concretarse. Pero la música de los temerarios siguió traspasando fronteras y llegando a muchísimo más público. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Recuerda que subimos videos cada semana. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.